Hola, en este vídeo aprenderás qué son las citas basadas en el texto o en el autor y cómo se hacen. Primero veamos los nombres que reciben estos dos tipos de citas. Vamos a clasificarlas por colores rojo y azul. Entonces en rojo vemos que cita basada en el texto es lo mismo que cita con énfasis en el texto y es lo mismo que cita parentética o entre paréntesis. Esos son los diferentes nombres que recibe ese tipo de cita. En azul vemos la otra. Esta es una cita basada en el autor o cita con énfasis en el autor o también se le llama cita narrativa. Ahora vamos a ver por qué a partir de algunos ejemplos. Empecemos clasificando y diferenciando estas citas. Entonces una primera diferencia es que las citas basadas en el texto son aquellas en las que se hace énfasis en la información e ideas, por eso se llaman basadas en el texto, mientras que las que son basadas en el autor hacen énfasis en quién es el autor. Entonces en ese orden de ideas, en las rojas o basadas en el texto, el autor se menciona entre paréntesis. Como yo no hago énfasis en él, sino que hago es énfasis en la información e ideas, yo simplemente pongo un paréntesis mencionando al autor sin que sea muy relevante quién es el autor. Mientras que en las basadas en el autor yo sí hago una referencia fuerte a ese autor, lo menciono explícitamente, por lo tanto lo menciono sin paréntesis, hablo de él. Por eso éstas se llaman narrativas, mientras que las otras se llaman parentéticas o entre paréntesis. Otra diferencia importante es que en las basadas en el texto no se usan verbos ni expresiones para citar el autor. Como yo no lo menciono explícitamente, entonces yo no tengo que hablar de él. Por ejemplo, yo digo el cielo es azul y esa es toda la información que yo doy. Hago énfasis en la información e ideas y muy entre paréntesis, como si fuera un susurro, yo digo ojo esto lo escribió Gómez 2013. Los paréntesis funcionan así, como un susurro, como una aclaración que yo doy a lo largo del texto. Por otro lado, las citas basadas en el autor sí usan expresiones y verbos para mencionar al autor. Como en estas yo sí tengo que decir quién es el autor y hablar de él, entonces yo tengo que usar expresiones como de acuerdo con Gómez, Gómez señala, Gómez menciona, Gómez afirma, Gómez considera, en palabras de Gómez, etcétera. Por ejemplo, Gómez, paréntesis, año 2013, como si fuera un susurro, afirma que el cielo es azul. Observen que el uso de paréntesis en las dos es muy diferente. En la roja, todo el autor junto con el año va entre paréntesis, mientras que en la azul el autor no va entre paréntesis, solamente el año, como susurrando esto fue en la publicación que ese autor, que sí mencioné que es explícito, hizo en el año 2013. Estos son dos ejemplos de citas de parafraseo. Vamos a ver varios ejemplos para que te quede bien claro. El primero es de una cita textual corta. La reconocemos porque utiliza comillas y es de menos de 40 palabras. Entonces, en el primer párrafo vemos cómo sería esta cita si fuera con énfasis en el texto y acá vemos cómo sería si fuera con énfasis en el autor. Si es con énfasis en el texto, vemos que yo no menciono al autor explícitamente, sino que hablo yo en mis propias palabras, abordo el tema, explico mis ideas, luego abro comillas, pongo las ideas que me parecieron interesantes, cierro las comillas y luego susurro haciendo la aclaración de... Aclaro que esto lo escribió Guzmán en el 2019, página 196. Cierro paréntesis para cerrar la aclaración. Esto mismo, en versión basada en el autor, sería así. Yo comienzo hablando del texto, o sea, de las ideas de la información, y luego menciono explícitamente al autor. Recordemos que tenemos que usar expresiones como de acuerdo con, en palabras de, cómo bien menciona Guzmán, etcétera. Entonces, yo acá no uso paréntesis, sino que estoy afirmando. Esto lo dice Guzmán, o sea, lo afirmo con vehemencia, no susurrado. El paréntesis sí se usa para susurrar el año y al final para susurrar el número de página. Ahora veamos cómo sería una cita basada en el texto, pero si fuera larga, y basada en el autor si fuera larga. La primera, entonces, vemos que como es larga, no utiliza comillas, sino sangría izquierda, sangría de 1,27 centímetros. Entonces, como es basada en el texto, igualmente yo no menciono al autor, simplemente hablo de las ideas, de la información que me parece relevante resaltar. Y luego, entre paréntesis, hago el susurro diciendo, aclaro que esto está escrito por Casadiego González, año 2020, página 76. Por el otro lado, la misma cita, pero si fuera basada en el autor sería de esta manera. Yo tengo que mencionar al autor explícitamente, entonces hablo de él. Digo, este tema es muy interesante, ta ta ta, hay esta información. Frente a lo cual, Casadiego González, y susurro, 2020, manifiesta que. Uso expresiones para mencionar al autor. Casadiego González dice, opina, considera, manifiesta que. Pongo la cita textual con sangría izquierda de 1,27, sin comillas, ni cursiva, ni nada de eso. Y luego nuevamente susurro, aclaración. Esto fue en la página 76. Por último, veamos el ejemplo de cómo sería un parafraseo. Entonces, en el párrafo de arriba vemos la versión basada en el texto y en el párrafo de abajo vemos la versión basada en el autor. Cuando es basado en el texto, yo no menciono el autor, yo hablo. Es innegable que los avances médicos del último siglo sobrepasan significativamente los alcanzados durante los 10 siglos anteriores. Ciertamente, los logros tecnológicos, así como, bueno, estoy hablando de la información, resaltando este tema, hablando de datos, de ideas. Aquí, entre paréntesis, yo susurré algo como una aclaración. Ojo, esto lo dijo Castro 2020. Como es un parafraseo, entonces no usé ni comillas ni sangría, porque yo lo estoy diciendo en mis propias palabras, pero esas ideas las extraje de un documento que leí, escrito por Castro y publicado en el año 2020. En el de abajo vemos la versión basada en el autor. Entonces yo acá sí digo explícitamente, según plantea Castro, lo menciono, lo resalto, no lo susurro, lo hablo de él. Y luego sí susurro aclaración, año 2020, entre paréntesis. Y esa es la diferencia entre las citas basadas en el texto y basadas en el autor. Si este vídeo te sirvió, dale me gusta, suscríbete y recuerda que investigar es fácil.